Hola nuevamente, ya sabéis, mi nombre es Elena Utrera, soy la monitora de pilates del Centro Cultural de Hortaleza, a quienes mando un saludo muy grande, muy grande, así como a aquellos otros que veis estos vídeos. Vamos a continuar ya con la tercera y última fase de la clase de salud para la espalda con ayuda de silla. Nos vamos a ir ahora a por el último ejercicio. Mirad, voy a colocar mis rodillas juntas y voy a hacer un cruce muy sencillo. Tengo el lateral izquierdo de mi cuerpo pegando al respaldo de la silla. Y lo que voy a hacer es un cruce natural de piernas, si Max me deja. Un cruce muy natural. La mano derecha la voy a colocar por la cara externa de la rodilla izquierda a la que he subido. Y desde ahí, inspiro y crezco, y al exhalar con ayuda de la mano en el respaldo, giro. Y vuelvo despacito al frente. Giro. Solo lo vamos a hacer tres con la tercera mantenida. Una, vuelvo, dos, y giro. Y mantengo. Aquí vamos a tener mucho cuidado de no encoger el hombro y de que el isquio izquierdo, al empujar la silla, no se nos levante. Los dos isquios pegaditos, pegaditos, al asiento de la silla. Y el brazo derecho como una palanca. Empujo, empujo, un poquito más. Y vuelvo al frente. Me giro al lado opuesto. Y desde ahí, lo que hago es, mano derecha en el respaldo, y cruzo derecha sobre izquierda. En mi mano libre, cruza y pasa por la cara externa de la pierna. Crezco e inspiro mi hilito. Acordaos de lo maniática que soy con el hilito. La mano al respaldo, cuanto más atrás. Más os va a ayudar. Inspiro, crezco. Y exhalo. Giro. Y vuelvo. Uno. Giro. Y vuelvo. Dos. Y giro para quedarme. Cuidado con el hombro derecho. Cuidado con el hombro izquierdo también. Brazo izquierdo a modo de palanca. Los dos isquios en el suelo. Que el hecho de empujar el respaldo no haga que el isquio se levante. Los dos están como atornillados a la tierra. El giro cervical amplio. La barbilla un poquito alta. La barbilla un poquito alta. No demasiado. Un poquito para dejar libre la garganta. Ombligo adentro. Giro. 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 Giro con el ombligo contenido. Y salgo despacio. Muy, muy despacio. Deshago el cruce de mis piernas. Y esta vez me voy a poner de pie. Acordaos. Sin volcar el peso hacia adelante. Que me levanten los cuádrices. La espalda recta. Subo. Y me voy a ir al suelo. Y voy a seguir trabajando con mi silla. Mira, nos vamos a sentar y para bajar siempre de forma controlada. La barbilla cae. Voy bajando despacito, despacito con la espalda redonda. Relajo ahí hombros, cuello. Con las manos en la esterilla. Voy a ir bajando rodillas. Me siento a cualquiera de los lados de mis pies. Y extiendo las piernas hacia el frente. Tengo la silla adelante. Y la voy a utilizar para apoyar ahí mis pies. Voy a inspirar. Tengo mis manos apoyadas atrás. No sé si se ve bien con esta luz. Inspiro. Y cuando exhale, voy a subir. Perdón. Voy a llevar mis brazos hacia las piernas. Y alargo con uno. Y vuelvo atrás. Abro pecho. Uno. Alargo. Y vuelvo atrás. Dos. Abriendo bien el pecho. Exhalo. Y vuelvo. Tres de ocho. Vale. Así que exhalamos. Volvemos. Cuatro. Exhalo. Vuelvo. Cinco. Exhalo. Vuelvo. Vuelvo. Seis. Exhalo. Vuelvo. Siete. Y exhalo. Y me quedo ocho tiempos. Uno. Cuidado los hombros. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y salgo despacito. Abro bien el pecho. Y desde ahí. Bajo mis piernas al suelo. Y descanso. Envolviendo las piernas con mis manos. Dejo caer mi frente. Bueno, pues de esta forma hemos dado fin a la tercera parte de esa clase de salud para la espalda con ayuda de nuestra silla. Espero que os haya gustado. Os reemplazo para que nos volvamos a ver en los siguientes vídeos. Desearos mucha salud física y mental. Y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos.